Higurashi y Tamayura La narrativa de los errores Allá vamos Una, dos y Ahí lo leéis Alerta de spoilers de toda la primera temporada de Higurashi Y spoilers menores de la primera temporada de Tamayura ¿Vale? Pues si alguien no quiere spoilearse, el vídeo dura 11 minutos Conmigo supongo que durará 12 más 1 Y luego hay memes Así que si alguien no se quiere spoilear Puede quitarlo un segundo y luego volver La primera temporada de Higurashi Es un desastre Y es uno de los desastres más entretenidos de ver ¿Cómo explico esto? Todo sobre Higurashi es ridículo Es una típica historia de misterios y asesinatos En un pueblito alejado del mundo En el que decimos a nuestro protagonista Con un grupo de 5 chicas Los cuales actúan casi siempre como una Ay, es la música de Doki Doki Una parodia súper exagerada de sus tropos de personajes Menos cuando se encuentran en situaciones hiperridículas Las cuales me logran sorprender incluso a mí A ver, déjeme explicar una situación de la forma más neutral posible Nuestro protagonista tenía una amiga La cual estaba sufriendo de violencia doméstica por parte de su tío Así que el prota decidió matar al tío para solucionar las cosas Pero al día siguiente escucha que el tío seguía vivo y acosando a la niña Aunque él mismo lo enterró Así que la va a visitar para asegurarse Y matar al tío de una vez por todas con un hacha Y cuando llega solo se encuentra a la niña Contando hasta 5000 en una ducha hirviendo Aparentemente obligada por su tío Por lo tanto el prota después de Por alguna razón destruir la casa Decide llevar a esa niña totalmente desnuda en sus hombros A una clínica porque parece que la ducha le hizo mal Pero cuando llega a la clínica ven a la policía Y ya paranoico porque él cree que mató al tío El prota decide esconderse y escuchar qué es lo que pasaba En vez de apurarse y llevar a la niña que recibió asistencia médica Así que mientras espiaba al policía Escucha que los dos médicos de la clínica murieron la noche anterior Así que decide llevar a esa niña desnuda a la casa de su otra amiga Así puede descansar Pero en el camino nuestro prota tiene un colapso mental Porque él le había deseado la muerte a esos dos médicos Y piensa que tiene una maldición que hizo que ambos médicos murieran por su culpa Y durante ese colapso mental le dice a la niña que mató a su tío A lo que ella le responde que solo está estresado Y que tiene que descansar para calmar su mente Así que decide ir sola media desnuda a la casa de su amiga y cambiarse Pero apenas ella se va Nuestro prota se encuentra en el cadáver de la amiga de la niña Con el estómago abierto rodeada de cuervos Así que mientras va a sacar esos cuervos Vuelve la niña pero ahora vestida Y malinterpreta que el prota es el asesino Y sale corriendo A lo que el prota no tiene mejor idea Que perseguirla con una hacha sangrienta hasta un puente En el que La niña le dice que todo esto Es culpa de la maldición de un dios de la aldea Que ataca a la gente de su familia Y decide empujar al prota del puente para matarlo Y terminar con la maldición Pero prota sobrevive para enterarse al día siguiente en el hospital Que explotó un volcán en ese pueblo Y todos murieron Siendo él el único superviviente Ya que fue llevado a un hospital en otro lado Y todo esto pasa con reacciones de los personajes como estas Perfect Me encanta Y lo más entretenido de esto es que después de terminar uno de estos arcos No hay explicación de nada Ni del cómo el tío seguía vivo Ni de quién asesinó al resto Ni de la maldición Ni de toda la ciudad muriendo Nada Simplemente reinician desde el principio Como si fuese el final de la ruta de una visual novel Llegas hasta el bad ending Y tenés que empezar otra partida Y te jodes Esto se repita al final de cada arco Durante todos los 24 capítulos de la primera temporada Sin realmente entender nada de lo que está pasando Solo teniendo estas situaciones ridículas fuera de contexto Ahora, seguro si me conoces estás pensando que no hay forma de que este anime me guste Pero es que lo disfruté muchísimo Aunque no lo disfruté tanto como si fuese una obra maestra Con su narrativa compleja y personajes super profundos Sino como si fuese su propia experiencia Gran parte de lo que me hace disfrutar de un anime Es que sea impredecible Que no deje de sorprenderme Y créanme que eso no es algo fácil Cuando ya llevas casi 500 animes vistos Por lo tanto el ver como Heurashi se superaba Capítulo a capítulo Con lo ridículo que podía ser Era muy entretenido para mí Todos los diferentes arcos Estaba tratando de ver Cuáles eran los pequeños detalles que cambiaban Tratando de armar una teoría De qué era lo que estaba pasando Mientras que la serie tenía momentos como estos Digamos que fue comiendo la poca salud mental que me quedaba Después de hacer un video de dos horas de monogatari Pues sí, pues sí Es algo comprensible Pero donde realmente mi salud mental tocó fondo Fue en el último arco de la primera temporada En un momento se nos da una teoría De que la historia del dios al que el pueblo hace reverencia Nace de un encuentro con unos aliens parásitos Los cuales controlan la mente humana Y que están haciendo clones de nuestros personajes Y por un momento me lo creí Hasta cierto punto eso podía explicar muchas cosas Especialmente la parte de crear clones de los personajes Lo cual podía ser una explicación viable Para que una vez que muriesen Todo vuelva a la normalidad A este punto la serie me tenía tan paranoico Fue capaz de creerme sin dudarlo dos veces Cualquier conspiración Que me creí automáticamente Lo que estaba en las notas de Takano Yo también empecé a sufrir del síndrome de Hinamisawa El chiste de la primera temporada Es hacernos sentir como la gente Que está sufriendo de este síndrome El cual es único a esta ciudad Que hace que se vuelvan paranoicos Desconfiados de todo el mundo Y terminen volviéndose locos Mientras tienen visiones Y se rascan el cuello Hasta desangrarse y morir Afortunadamente eso último no me pasó Pero ciertamente Por ahora, oye Al menos lo aclara Por ahora no ha pasado Mente acompañar a los personajes Que nos ponían como narradores en cada arco En su descenso a la locura Estaba preparado para aceptar cualquier conspiración Que me tiren a la cara Siempre y cuando pueda explicar algo De lo que había pasado Pero solo llegué a ese nivel de locura Gracias a que la anime era tan ridículamente malo No solo a nivel guión Sino que también a nivel audiovisual En 2020 salió otra secuela Hecha por otro estudio En la que se repiten ciertas escenas De la serie original Pero hechas de manera más Entre comillas correcta Por poner un ejemplo Se volvió a usar la famosa O infame Escena de la escalera Y se hace de esta forma Ahora, si comparamos la escena del anime del 2020 Con la del dos Vais a flipar En el 2006 Claramente se nota Cual está mejor hecha ¿Verdad? La del 2020 No solo respeta la anatomía De los personajes Y las leyes de la física A nivel general Sino que el voice acting Tiene algo de sentido Con lo que se nos muestra visualmente A diferencia de Lo que sea que es esto Pero si tuviese que elegir Cual es la escena Que mejor me lleva A esta ridícula caída A la locura Que nos quiere mostrar la serie Bueno Por más que El sentido común Nos diga Que la del 2020 Es la buena Los Entre comillas Defectos De la del 2006 Da un mal rollo Que te cagas O sea La del 2006 Te cagas Encima La hace En mi opinión Mucho mejor Para el contexto De la serie De higurashi Algo parecido Me pasa Con la primera temporada De Tamayura Acabo de comparar Uno de los animes Gores más conocidos Con un anime De chicas lindas Haciendo cosas lindas Solo para ser un punto Sí Para resumir un poco De fotografías De fotografías Sino que Ya la mayoría De sus fotos Salían directamente Borrosas O no llegaban A capturar Lo que ella quería O diciéndolo De otra forma Sus fotos Tenían muchos errores Al igual que La misma serie Por lo menos A nivel visual Diría que No destaca en nada Por supuesto Tiene escenas Donde el carácter Acting Está bastante bien Pero Si tuviese que Describirla De una forma Sería torpe Siempre hay algún detalle O algún personaje O algo Que está fuera de lugar Al igual que En las fotos De nuestra protagonista Pero no se puede negar Que en ambas Hay amor Dos años antes De que salga el anime El staff de Tamayura Ya había llegado A un acuerdo Con la NPO Network Takehara Una organización Comunal de la ciudad La cual se encargó De hacer de mediadora Entre la productora Del anime Y la ciudad Y desde 2009 Ya estaban recolectando Información local Para hacer el anime Incluso el mismo Director de la NPO Network A la cual me voy a empezar A referir como NPO para abreviar Le permitió Al director del anime Shuichi Sato Tener una charla Con su hija La cual era una estudiante De secundaria Para que le muestre Los diferentes lugares Donde pasaba el tiempo Y le hable De las diferentes memorias Que tanto ella Como sus amigas Tienen de la ciudad Pero Sato No solo se quedó ahí Sino que también Investigó el comportamiento Y la vida cotidiana De la gente local Para poder representarlas De la mejor manera En el anime Y esto dio frutos Afortunadamente Para la ciudad De Takehara Este anime Casi duplicó La cantidad de turistas En la ciudad Pero Eso es genial Pero inicialmente La NPO No estaba muy convencida De querer participar Con el proyecto Lo que los hizo Cambiar de opinión Fue una técnica De animación Que les mostraron Llamada Digital Photo Tracing La cual consiste En hacer los backgrounds Dibujando por encima De fotos reales Para mantener Una imagen De realidad Al final del día Tanto Sato Como nuestra protagonista Buscaban fotografiar La sensación De la vida cotidiana De Takehara Y mostrárselas Al mundo Y creo que ambos Lo lograron No por hacer Fotografías perfectas Sino por sus fallos En un momento De los Ovas Pote se reúne Con una fotógrafa Profesional Después de que A ella le gusten Sus fotos Pero no le gustaron Porque son De un nivel profesional Sino por Todo lo contrario Le gusta porque En sus errores Y pequeños fallos Se puede ver un poco De la historia De alguien Que está intentando Con toda la pasión Que tiene Y de su vida Y por eso No me gustaría Que la animación De Tamayura Fuese más detallista O más compleja Porque esa torpeza Que tiene Acompaña la sensación Que generan Las fotos de Pote Y al mismo tiempo Tampoco me gustaría Ver una versión De Higurashi Sin esas ridículas Que la caracterizan Amas series Usan Consciente O inconscientemente Esas entre comillas Fallas Para dar A lo que es En mi opinión Una experiencia Más cercana A las ideas Que nos querían mostrar Y si de esa forma Nos logran explorar De manera más efectiva Su mensaje Realmente Son fallos Y con eso Terminé el video Espero que lo hayan Disfrutado Antes de terminar Quería agradecerle A Ivosu Por editar el video Y a partir de ahora Todos los videos Van a estar editados Por otras personas Ya que conseguí Un trabajo Y al mismo tiempo Estoy estudiando Una carrera Así que no tengo Suficiente tiempo Para editar los videos Si quieren ver Más contenido en el canal O apoyar el contenido Que estoy haciendo Pueden donarme al Patreon Que tengo abajo En la descripción El cual me ayuda A pagarle a Ivosu O al editor Que tenga en el momento Para hacer estos videos Así que Si quieren ver Que el canal Siga creciendo Ahí tienen el link En la descripción Antes de terminar Le voy a agradecer A todos los Patreons Activos que tengo Renato Fernández Gracias a ustedes Por donar Y hacer que el canal Siga con vida Y eso es todo Por el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Nos vemos en la próxima Y Bye La verdad es que Este video ha sido Cine Una maravilla La verdad Ha estado muy bien Muy muy bien Y si Pienso que Higurashi No sería igual Si no tuviera Esas animaciones Yo os digo Yo amo Higurashi No Nakukoroni Me encanta Me han encantado Las cuatro temporadas principales Hablo muchísimo De ello Aquí en el canal Los que llevéis tiempo Aquí estaréis Muy hartos De que esté todo el día Hablando de Higurashi O estaréis acostumbrados ya Y me ha gustado mucho su video La verdad Ha sido muy bonito Y me ha gustado mucho Que lo comparara con Tamayura Porque Si que es cierto Que esos pequeños errores Que tiene Hacer un guiño Y No No era un remake Era una secuela Es la tercera y cuarta temporada Así que Empieza en Higurashi Por la del 2006 Y no la líen parda No No Está mal Son El arco de preguntas Arco de respuestas Arco de preguntas Arco de respuestas Así que Cuidado No la líen parda Y la verdad Muy buen video De parte de Ermi y Anime Así que Os lo voy a dejar aquí en el chat Porque La verdad es que Tiene muy poquitas visitas Para lo currado que está el video Y lo bonito que ha sido Como Sabes Como lo ha explicado Y Aquí os lo dejo Para que le deis me gusta Y comentarle Porque 2500 visitas Para este video Es poco La verdad Me ha gustado mucho Y muchas gracias Y eso por haberlo visto conmigo Espero que os gustara Mogollón Como a mí